Televidentes de la nueva temporada de Hexatlón, les agradezco una nueva visita. Te agradecería si dieras like, comentaras y te suscribieras al canal, para estar siempre al pendiente de las noticias recientes de este reality. Gracias y comenzamos. Hexatlón México 2022, quien gana hoy el duelo de los Enigmas miércoles 7 de diciembre. Ambos equipos de Hexatlón México tienen este miércoles 7 de diciembre una cita con la fortuna que se debate en el duelo de los Enigmas. El ciclo actual de Hexatlón México arrancó con jornadas diferentes que incluyen justas contra leyendas, así como el refuerzo de nuevos competidores que arribaron al show a defender las líneas, mismos que hoy, en las pistas, combatirán contra la escuadra contraria en el duelo de los Enigmas. Dicho juego se pelea una vez por semana y es este miércoles 7 de diciembre cuando rojos y azules salen a disputarlo a través del encuentro a 10 puntos que otorga la victoria, un triunfo que además de resultar incierto, también puede ser muy malo ya que nadie conoce cuál es la recompensa final. En esta ocasión, el duelo de los Enigmas de Hexatlón México se llevará a cabo en el circuito de obstáculos que incluye elementos de choque y velocidad que al parecer, según las imágenes del avance, desatará problemas y frustraciones entre los miembros del conjunto azul, la fila que busca repetir la conquista de la pugna previa. Me encanta esta pista porque no te permite relajarte, esta es una jornada muy importante y vendrán los momentos de alta presión, adelantó el conductor de Lealety en las escenas donde narra el desafío con la fortuna de este miércoles 7 de diciembre. ¿Quién gana el duelo de los Enigmas hoy 7 de diciembre en Hexatlón México? Si bien todavía no hay datos oficiales acerca de cuál de las dos alineaciones conseguirá el próximo triunfo, es por medio de información vía redes sociales que se revelan teorías de seguidores de Hexatlón México que exponen cuál es el posible desenlace. Con lo anterior en cuenta, y de acuerdo con filtraciones de fans y de páginas de spoilers, se especula que serían los famosos, los rojos, quienes logran derrotar a su adversario en la prueba de este miércoles 7 de diciembre. Sin embargo, pese a tal suposición, cabe mencionar que el resultado sobre quién gana el duelo de los Enigmas de Hexatlón México no está confirmado. Dicho desarrollo se basa en conjeturas y filtraciones que publican sitios y usuarios ajenos al concurso. ¿Quién gana el torneo de fútbol de Hexatlón México miércoles 7 de diciembre? Además de combatir el duelo de los Enigmas, la plantilla escarlata de Hexatlón México también enfrentará este miércoles 7 de diciembre a las leyendas del Lealety, el grupo de estrellas invitadas que presuntamente vencerán el tercer encuentro del torneo de fútbol que los vuelve merecedores del premio. Y bueno hemos llegado al final de las noticias de hoy, no olvides comentar que te pareció, da like, suscríbete al canal y activa la campanita para así traerte siempre más y mejor. Información hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!